Hola y bienvenidos a un nuevo video en Animal Collection. Y como ya habrán visto en la miniatura, hoy hablaremos de buey almisclero. A pesar de su fuerte parecido con los búfalos y bisontes, está más cercanamente emparentado con las ovejas y cabras. Este es un caso de evolución convergente, la cual hace que dos especies que no están relacionadas evolucionen de una manera similar. Los bueyes almiscleros pueden alcanzar los 2 metros 30 de longitud y 1 metro 50 de alto. También llegan a pesar 400 kilos. Sus patas, cola y orejas son cortas. Este animal está recubierto con una capa doble de pelo, una capa interna, densa y corta, y la externa, larga y lanosa. Esta segunda capa de pelo se muda poco antes del invierno. Tanto los machos como las hembras poseen cuernos. Ahora estarán viendo imágenes del proceso de buey almisclero. Y como siempre voy a pasar a compararlo con figuras, como una persona, mide 1 metro 94 de alto. Y podemos ver que buey almisclero sí se pasa un poco. También tenemos a la cuaga, la cual vemos que es más pequeña. Mide 1 metro 50. Buey almisclero tendría que haber quedado del mismo alto que la cabeza de la cuaga. Tenemos a macarauquenia. Mide 2 metros de alto. Y también a camelops. 2 metros 20. Ya para finalizar, espero que les haya gustado el video y conocer a esta especie. Si es así, denle like. Si no se han suscrito, háganlo para conocer a más animales del pasado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!